Saludos, la provincia de las Tunas se inserta en acciones sanitarias contra el mosquito Aedes aegypti. Las estrategias de control focal se extenderán por tres semanas más en este territorio oriental cubano, según han anunciado autoridades del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Al cierre de la semana 25 del presente año, se reportaron 354 pacientes con síndrome febril inespecífico, 47 casos más que la semana anterior. La tasa de incidencia de casos sospechosos es de 6,17 por cada 100.000 habitantes. Lo más importante, apuntan expertos, es la prevención y la disciplina colectiva. Por sobre todas las cosas, bueno, las acciones de promoción, de competencia, hemos hecho competencia de dibujo, competencias de video, donde están los mismos operarios de vectores en su cara a cara, la pesquisa que hemos realizado en toda la comunidad en busca de casos sospechosos de fiebre indeterminada, o sea, sospechosos con fiebre indeterminada en función de aislar el caso oportunamente y que por supuesto no conlleve a una transmisión de este vector. Por la salud familiar y el disfrute de este verano 2023 sin epidemias es el llamado. A usted le espero para compartir próximos apuntes.